¿Quiénes son los palestinos? ¿Quién eres? Háblame de ti, por favor. Está loca. ¡Cariño, ven a mi ventana esta noche a cantarme una serenata! ¿Tienes miedo? ¿Y de quién es la culpa? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Oye, ¿has tenido noticias de tu botella? No. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Es lo que importa. Así que eres francesa. A lo mejor no eres tan mala. Estamos en guerra, Tal. ¿No lo entiendes? No te das cuenta del peligro. Te comunicas con alguien que no sabes ni quién es. La verdad, dime para qué sirve aprender francés. Ya se verá. ¡Y viva Carla Bruni! Te he dicho que tenemos que hablar. ¿No me has oído? Vamos a arribar. ¿Por qué te cogieron? ¿Qué has estado haciendo? Una película de Thierry Binistee. No recibo correos tuyos desde hace una semana. Estoy preocupada. Dime solo si estás bien. Las cosas están difíciles en Gaza ahora mismo. No te lo puedo contar todo. Pero si quieres saber cosas de mí, me llamo Naim Malfadyuki. Y ahora tengo una amiga en Jerusalén. Una botella en el mar de Gaza. Basada en la novela de Balguís en Atí. ¡Suscríbete al canal!